La reforma fiscal 2014 generó más daños en el año pasado. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo salud de los mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos nuevamente al aire. Aquí transmitiendo a través del 1300 AM Radio Mexicana. Solo negocios. A través de las redes sociales. De la página de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria. Y como cada lunes, los acompaño en este espacio de una hora. Hoy día, lunes 31 de mayo del 2021. Fecha especial por varias cosas. Cierre de mes. Último día del mes. Pero último día del mes en el que se están, se prorrogó la presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas. Entonces, ahorita muchos contadores, muchas personas físicas, pues están dando el último estirón para poder presentar estas declaraciones en tiempo y en forma. Vamos a platicar ahorita un poquito de ese tema. Vamos a platicar de que las personas morales y las personas físicas que ya presentaron su declaración en las fechas anteriores, en el mes pasado, desde marzo, que empezaron a presentar su declaración anual a las personas morales y las personas físicas en abril y mayo. Bueno, pues tienen también algunas obligaciones que cumplir después de presentar su declaración. Vamos a ver cuáles son esas obligaciones que tienen que cumplir quienes presentan la declaración anual. Una es las personas morales ante los socios y ante sus empleados y las personas físicas, pues ante sus empleados, que es la PTU, ¿no? La PTU que se tiene que pagar 60 días después de haber presentado la declaración anual. Entonces, vamos a ver también algunas consideraciones en base a la PTU, a los requisitos y cómo se paga esta PTU y pues quienes están obligados a pagarla. Que prácticamente son todas las empresas físicas o morales, personas físicas o personas morales que tuvieron alguna utilidad en su ejercicio. Y algunas otras obligaciones que tienen que cumplir las personas morales después de su declaración anual, como es informar a los socios y tomar algunas decisiones para el siguiente ejercicio, que es este, el 2021, que aún cuando ya está corriendo el ejercicio, pues tenemos que ratificar esas decisiones y ponerlas en una acta de asamblea. Entonces, voy a empezar a comentar o vamos a empezar a comentar qué pasa ahorita con las declaraciones de las personas físicas. Acuérdense que todos tenemos, bueno, voy a ir un poquito más atrás. Los impuestos, todos tenemos que contribuir para el gasto público, el gasto social del país y de este país y en todos los países se tienen que hacer eso. Tenemos que aportar poco o mucho en la capacidad que nos toque. La ley dice que entre más sean nuestros ingresos, entre mayor sea nuestra utilidad, nuestros rendimientos, pues mayor deberá de ser el porcentaje con el que contribuimos a este gasto público. Por eso es que las personas físicas pues pagan con una tabla del impuesto sobre la renta que se va incrementando en sus porcentajes hasta llegar pues hasta el 35%, ¿no? Que pudiera ser lo que paga una persona física, pero pues también empieza, inclusive sabemos que si lo que gana una persona física es, sobre todo en el área de salarios, es de un salario mínimo, pues no paga impuestos o puede llegar incluso a obtener un beneficio que es el subsidio al empleo. Entonces, quienes son empleados y ganan menos, bueno, pues pueden llegar a tener un subsidio. El subsidio al empleo prácticamente aquí en la frontera desapareció, puesto que desde que hace dos años se aumentó el salario mínimo al doble, la tabla no se emparejó, no se actualizó en base a estos incrementos. Es decir, que prácticamente aunque gane un empleado un salario mínimo, ya está por arriba del derecho a percibir ese subsidio al empleo. Entonces, ¿cuándo es cuando un empleado obtiene un subsidio al empleo? Bueno, pues cuando por alguna razón durante el mes, ya sea que tuvo faltas, inclusive incapacidad o algún concepto por lo que le pagaron menos durante el mes, entonces gana menos de los alrededor de 7 mil pesos, que es lo que te hace que tengas derecho al subsidio al empleo. Y por lo tanto, al hacer el cálculo mensual, pues se te tiene que entregar o en el periodo semanal y demás. Esto me lleva a que precisamente durante esta semana todavía hay empleados que batallan en comprender por qué al final del mes se les hace en algunos casos un ajuste en su nómina y reciben menos dinero de lo que reciben en las otras semanas del mes. Esto sucedió ahora el mes de mayo, que pues al final de cuentas tuvimos cinco, cinco sábados o cinco viernes con los que se les pagó la nómina. Esto origina en las nóminas que un empleado en ese mes perciba un ingreso mayor porque tiene cinco pagos, cinco pagos semanales. Entonces el ingreso mensual es más alto. Nosotros como como asalariados vemos nuestro ingreso a pues yo semanalmente pagando vamos a para ubicarnos en ese renglón de ingreso. Yo gano mil quinientos pesos a la semana, que es cualquier cosa arriba del salario mínimo. Yo gano mil quinientos pesos a la semana. Entonces muchos dicen pues lo multiplico por cuatro y gano seis mil pesos al mes. Cosa que no es correcta porque el mes no tiene veintiocho días. El mes tiene treinta, treinta y uno, veintinueve o veintiocho días en algunos casos como el de febrero. Entonces eso hace que existan diferencias a la hora de calcular el impuesto o el ajuste mensual del impuesto. Porque entonces si yo, si este mes me pagaron cuatro semanas, es decir, te pagaron veintiocho días de salario, pues vas a quedar por abajo del promedio mensual que son treinta días. De hecho, el promedio mensual que se utiliza para los cálculos fiscales es treinta punto cuatro. ¿De dónde sale ese treinta punto cuatro días en un mes? Si nosotros multiplicamos treinta punto cuatro por doce, nos va a dar trescientos sesenta y cinco días, que es más o menos los días que tiene el año o los días promedio que tiene un año, sin considerar los años bisiestos. Entonces, cuando hacemos algún cálculo, se elevan los ingresos a treinta punto cuatro. Entonces una persona que recibió el pago por veintiocho días a la hora que se ajusta a treinta punto cuatro días, pues en realidad ganó un poquito menos. Si estamos de acuerdo, porque recibió esa cantidad únicamente en veintiocho días como en lugar de en treinta. Pero qué pasa cuando nuestro empleado o ese asalariado recibe en un mes calendario, le pagan cinco semanas? No quiere decir que trabajó treinta y cinco días, que sería siete por cinco, treinta y cinco días. Sencillamente coincidió que el día de pago cayó dentro del mes. Entonces, a lo mejor si te están pagando treinta y cinco días en un mes, por lo tanto, el ingreso mensual de ese periodo va a ser mayor que tu ingreso promedio. Que el ingreso promedio dijimos lo obtenemos al al multiplicarlo por treinta punto cuatro al salario por treinta punto cuatro. El salario diario por treinta punto cuatro sería el salario mensual. Entonces tenemos dos supuestos. Uno en que un empleado le pagan en un mes el equivalente a veintiocho días o le pagan en un mes el equivalente a treinta y cinco días. Entonces, cuando nosotros como empleados percibimos semanalmente nuestro salario a la hora que hacemos este ajuste mensual, que es relativamente nuevo este cálculo. Bueno, ya no tan nuevo. Tiene dos años que se hace este este ajuste. Este ajuste, pues entonces va a generar diferencias. Volviendo al principio, les decía el impuesto sobre la renta se paga de es un impuesto anual. Sin embargo, no podemos esperar hasta hasta el final del año, hasta el siguiente año para pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, que se hace? Pues nos lo van reteniendo conforme nos van pagando y lo que nos retienen, pues es un estimado. Antes no había ningún problema porque ese estimado no se calculaba o no se ajustaba al mes, sino que cada semana te pagaba un estimado de lo que te pagué en esa semana. Lo elevamos a lo que vendría siendo el mes para poderle aplicar la tarifa o al año y esperamos que eso fuera lo que ganara. Ahora la ley dice que tienes que hacer un ajuste mensual y eso los empleados a veces no lo alcanzan a captar. Porque dicen o están mal acostumbrados a que nuestro nuestro patrón nos pague mil quinientos pesos semanalmente siempre. Mientras yo no falte, me debe de pagar mil quinientos pesos. Pero eso ya no es así, porque entonces dijimos va a haber meses en que te pagan veintiocho días o por veintiocho días y va a haber meses en que te pagan por treinta y cinco días. Entonces el mes en el que tu patrón te pagó cinco semanas, es decir, en un periodo de treinta días te está pagando treinta y cinco días. Obviamente para el efecto del cálculo en ese mes recibiste más dinero. Por lo tanto, quizás ya no tengas derecho al subsidio que te pudieron haber entregado en algún periodo o el o la tasa del impuesto con la que se calculó la nómina ya no se quedó chica y te corresponde pagar un impuesto mayor. ¿Por qué? Por lo que les comentaba ahorita en un principio, que entre más sea el ingreso que ganamos, más alto es el porcentaje del impuesto. Entonces, obviamente el ingreso mensual, si me pagan cuatro semanas, va a ser un ingreso menor a que si me pagan cinco semanas en un mes. Y eso puede hacer que yo caiga en un quinto, en un quinto o en un perdón, en un renglón más alto de impuestos, de la de la tasa de los impuestos. ¿Verdad? Y por lo tanto, el patrón debe de hacer un ajuste mensual. ¿Qué es ese ajuste mensual? Pues agarra los ingresos de que me pagó en el mes y los vuelve a calcular el impuesto en base a la tarifa mensual. A lo que le dé el resultado de ese cálculo de impuesto, le va a restar, le va a disminuir la retención que ya te hizo de impuestos. ¿Y eso qué significa? Que puedes tener un impuesto todavía a pagar, una diferencia a cargo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues eso originaría estos pagos. Y no es que el cálculo esté mal hecho. Sencillamente, les ponía yo el ejemplo. Si un empleado falta o está incapacitado, pues entonces va a recibir menos dinero en esa semana. Por lo tanto, a lo mejor en esa semana le pueden dar inclusive subsidio al empleo. Pero a la hora que hacen el cálculo del mes, dice el gobierno, ah caray, no, en realidad tú ganas más. Tú no tienes derecho a subsidio al empleo y te lo va a quitar. Entonces, el patrón te tiene que hacer un ajuste, quitarte el subsidio al empleo e incluso cobrarte un impuesto mayor. Esto cuando no se hacía o cuando no se hace y aún ahorita haciéndolo, se origina que al final del año, cuando hacemos el cálculo anual de lo que le pagamos a un empleado, pues se supone que las diferencias deben de ser menores, pero no quiere decir que no existan. Sin embargo, lo que busca el SAT es que la diferencia sea mucho menor y por lo tanto los ajustes que se hacen en la declaración anual sean mínimos o no existan. Que eso es lo que nos va a dar todavía el tema para el siguiente punto, que es las declaraciones anuales de las personas físicas. Yo sé que lo hemos tocado este tema durante varios programas, en varias ocasiones. Sin embargo, pues es importante porque hoy es el último día. La pregunta es, ¿ya presentaste tu declaración anual? Como si tienes algún negocio, como persona física ya la presentaste. Pero también la pregunta es, ¿ya la presentaste como asalariado? Aquí en México apenas estamos entendiendo que las personas aún cuando son asalariadas tienen el derecho de hacer deducciones de impuestos, deducir algunos pagos que hacen y por lo tanto recuperar un impuesto. Quienes vivimos aquí en la frontera entendemos un poquito más este concepto de la devolución de saldos porque lo vemos muy mucho en el lado americano, aquí con nuestros vecinos que durante el mes máximo de abril, empiezan desde antes, pero creo que terminan en el mes de abril. Las personas, todos, allá no es asalariado, no todo mundo tiene que presentar su declaración y en muchos casos pues les devuelven impuestos. Entonces ya estamos nosotros un poquito más acostumbrados a eso, sin embargo, en el centro del país todavía no se acostumbran a ese concepto, de que les devuelvan o algunos niveles sociales o laborales, no, no están acostumbrados. Vamos a una pausa y vamos a seguir platicando con este tema de las declaraciones anuales. Vamos al corte en cabina y mientras yo retransmito, porque no lo he compartido, vamos a seguir platicando entonces de las declaraciones anuales. y algunas cosas que ahora nos llevamos de sorpresa cuando estamos presentando la declaración anual. Como la información que viene precargada en la declaración y que antes pues no venía precargada y pues eso nos hace, nos genera ahí algunas diferencias o algunos problemas en algunos casos, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces está terminando ya prácticamente el tiempo para presentar la declaración anual. No se les olvide que tenemos incluso, que en muchos casos hay beneficios al presentar la declaración anual, como es cuando tenemos deducciones personales, aprovechenlas. Ahorita quiero mencionar un poco de esas declaraciones, de esas deducciones personales, porque siento que se nos olvida durante el año y pudiéramos tener ahí un saldito a favor que a nadie le cae mal, aunque sea, si es poco, pues de pérdida para una comida, una cena, si es mucho, pues a lo mejor para algún imprevisto o algún ahorro, algún abonárselo a la tarjeta de crédito. Pues porque no, o sea, ¿quién está peleado? Como dice por ahí alguien, ¿quién está peleado con su dinero, no? Y si me pueden retribuir algo de lo que me dedujeron o los impuestos que me quitaron, pues ¿por qué no recuperar un poquito, no? Nadie estamos peleados con nuestro dinero, sea poco o sea mucho, pues ¿por qué dejarlo sobre la mesa, no? Entonces no olviden esta parte de la declaración anual. Bueno, ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM. Bien, volvemos al aire. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocios Radio platicando de algunos temas fiscales que nos competen ahora en este mes de mayo, que se termina el día de hoy y con él se termina el plazo o la prórroga que dio el SAT para que las personas físicas presenten su declaración anual. ¿Qué sucede si no la presentamos en este tiempo? Bueno, pues podemos ser acreedores de alguna sanción, nos puede poner alguna sanción el SAT, pero sobre todo si nosotros tenemos alguna cantidad a pagar por concepto de los impuestos, pues entonces vamos a causar un recargo por no presentarlo. Ya con el puro hecho de no presentar el día de hoy el pago de nuestra declaración anual y hacerlo mañana, pues ya tenemos ahí un recargo que tenemos que cubrir. Difícilmente el SAT nos va a poner una multa si presentamos nuestra declaración en los próximos días, pero si tenemos una cantidad a cargo, pues sí nos van a poder multar por eso, ¿no? Si la declaración sale como nosotros la llamamos en ceros, bueno, pues tenemos ahí la ventaja de que no hay un recargo, no hay algo sobre lo que pagar. Sin embargo, pudiera el SAT sancionarnos si nos verifica, si tenemos la mala suerte de que nos diga, oye, no has presentado tu declaración. Aunque normalmente el SAT lo primero que hace es que te manda una invitación como un recordatorio de buenos amigos, de decirte, oye, socio, porque acuérdense que el SAT es nuestro socio, socio, págame mi parte que me corresponde. Y aun cuando éstas salen cero, pues hay que presentar la declaración para no tener problemas. Les decía yo antes de ir al corte, que no se nos olvide que tenemos derecho a disminuir o a presentar, considerar algunas deducciones personales al momento de hacer la declaración anual. ¿Cuáles son esas deducciones personales? Acuérdense, las hemos visto en muchos programas. Se pueden meter a la página del SAT.gov.mx y si ahí luego van a haber deducciones personales en la declaración anual. Pero lo principal es, bueno, pues si tú tienes un crédito hipotecario, ya sea a través del banco, a través del Infonavit, pues vas a tener derecho a disminuir como un gasto, no como un gasto, sino así tal cual, se llaman deducciones personales, disminuir de la base de tus impuestos, ese sería lo correcto, los intereses reales. La otra vez me preguntaba una persona, me decía, oye, ya pagué mi casa, este año di un pago grande y liquidé mi casa, ¿eso me ayuda con el SAT? No, no te ayuda. Al contrario, vas a dejar de pagar intereses y por lo tanto ya no vas a tener que deducir. El SAT no nos hace deducible el pago de la casa, tenemos que captar esa parte. Lo que hacemos deducible es la parte de los intereses que pagamos y no todos los intereses. Hay algo que se llama intereses nominales y los otros son los intereses reales. ¿Cuáles son los intereses nominales? Pues los intereses que me cobran por el préstamo de la casa, por el crédito hipotecario. Si vamos a suponer que me están cobrando el 10% de interés, bueno, pues esos son los intereses nominales. ¿Cuáles son los intereses reales que son los que yo puedo deducir de mi declaración anual? Pues los intereses reales son al 10% de los intereses nominales, le resto la inflación. Y si la inflación, estamos hablando de que fue un 3%, 3.5% o una cantidad así, bueno, pues esa diferencia 6.5, 7% son los intereses que realmente voy a poder deducir. Acuérdense que financieramente hay un concepto que tiene que ver con la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo. Entonces, el Sano dice, espérate, tú no estás pagando en realidad el 10%, estás pagando menos de intereses porque al haber una inflación, pues tu dinero está perdiendo valor, por lo tanto, esos intereses que estás pagando no es más que la recuperación del valor de la mensualidad, por decirle una cosa. Si yo ahorita estoy pagando mil pesos, pero la inflación es del 3%, pues entonces voy a pagar mil 30 pesos el siguiente mes, o si fueran 100 mil pesos para poner el ejemplo, el 3% pues son 3 mil pesos, entonces un pago de 103 mil pesos equivale a lo mismo que un pago de 100 mil pesos, pero con un 3% de inflación. Entonces, por eso el SAT me dice, espérate, descuéntale la inflación y quédate únicamente con el interés real, que es la diferencia entre el interés y la inflación. Ese interés real es el que podemos deducir en nuestra declaración anual. ¿Y cómo sabemos cuál es ese interés real? ¿Cuánto puedo deducir? Pues muy sencillo, el banco nos tiene que hacer llegar una carta o una constancia en donde nos dice cuánto fue los intereses que pagamos. Este año 2020, quienes utilizaron la facilidad que dieron los bancos de poder no pagar tres, creo que fueron tres o cuatro mensualidades que nos dijeron, ¿sabes qué? Entendemos que por la pandemia no tienes ingresos o disminuyeron, pudieron haber disminuido tus ingresos o tienes gastos ahorita fuertes. Entonces nos dieron la oportunidad de no hacer esos pagos. No quiere decir que no los perdonaron, ojo con quienes utilizaron esa opción. El banco no nos perdonó esos pagos. Lo único que hizo es pasarlos al final del periodo del crédito. O sea, si nosotros teníamos que hacer 100 pagos, vamos a seguir haciendo 100 pagos, nada más que en lugar de terminar en enero del 2030, pues vamos a terminar en abril del 2030 porque esos pagos se recorrieron. Entonces hay que estar conscientes de que esos pagos los tenemos que cubrir. Entonces, como no realizamos esos pagos, obviamente tampoco pagamos el interés de esos pagos. Por lo tanto, estamos viendo que en las declaraciones anuales de este año se han disminuido los saldos a favor. ¿Por qué? Pues porque pagué menos intereses, ¿no? Porque al final de cuentas, los intereses es por lo general el monto más grande que hacemos deducible en nuestras deducciones personales. Entonces, quienes utilizaron esa opción de no pagar, bueno, pues disminuyeron su deducción personal de la declaración anual. Pero pues también a lo mejor tuvieron menos ingresos, ¿no? Entonces ahí se compensan unas con otras. ¿Qué otras cosas tenemos que considerar como deducción personal? No se les olvide solicitar las facturas de servicios hospitalarios, de servicios médicos, dentales, de lentes, de psicólogo, de nutriólogo. Todos esos son gastos personales que podemos hacer deducibles en la declaración anual. Fíjense, son gastos personales. Mucha gente me dice, ah, ¿puedo hacer deducible la gasolina? Y así como, ¿por qué la gasolina? Si eres un asalariado, o sea, no tiene nada que ver. Tú no usas la gasolina para el negocio, la usa tu patrón. Tú no. O cosas así en ese sentido, ¿no? Entonces, ojo con eso. Tenemos derecho a ser deducibles esos gastos personales. Tienen un requisito, al igual que el pago de las colegiaturas. El pago de las colegiaturas es otro de los conceptos que podemos hacer deducibles en la declaración anual, ya sea desde primaria, secundaria y preparatoria. Podemos deducir esta parte de las colegiaturas. Ahora, al igual que las deducciones de gastos médicos y hospitalarios, el requisito para hacer las deducibles es que se tienen que pagar con cheque, tarjeta de débito, de crédito, transferencia electrónica. Por eso es que ahora todos los doctores en todos lados están prácticamente obligados a recibirte el pago con tarjeta de crédito. Ahora, vamos a suponer que el doctor no tiene la terminal o algunos negocios no tienen la terminal porque obviamente es un negocio para el banco. El banco te cobra una comisión por utilizar una terminal bancaria. Entonces, algunos dicen, oye, pues yo se me disminuyen mis ingresos por la comisión que me cobran el banco por eso. Entonces, pues no la tengo. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Oye, te mando una transferencia electrónica. Ahora ya los bancos tienen la aplicación donde podemos hacer las transferencias electrónicas de manera inmediata a través de una aplicación. Acuérdense que también el gobierno federal sacó la opción del llamado CODI, que por el celular puedes hacer pequeños pagos y no tiene ningún costo para ti. Entonces, de esa manera, al final de cuentas, se consideran como transferencias electrónicas y podemos hacer deducirlo. ¿Por qué hace esto el gobierno federal? Bueno, pues inteligentemente, para que yo lo haga deducible, este egreso, que en mi caso serían los gastos, alguien lo tiene que hacer un ingreso acumulable y pagar un impuesto sobre él. Entonces, pues los médicos, las farmacias, los hospitales tienen que acreditar ese ingreso y evitar que los médicos no declaren o omitan ingresos en sus declaraciones, puesto que al momento en que se le hace una transferencia a su cuenta de banco, pues no hay forma de que digan que ese ingreso no existió. Entonces, pues pagan justos ahí por pecadores, dirían. O sea, lo que yo voy a hacer deducible, alguien lo va a acumular y en este caso, pues desgraciadamente es para los médicos, los dentistas, los psicólogos, inclusive desde el año pasado entraron los nutriólogos y psicólogos, ¿no? Nos vieron muy gorditos a todos y dijeron, pues que vayan al nutriólogo y que hagan deducible ese gasto o nos vieron con problemas ahí y emocionales o algo así y dijeron, bueno, pues también nuestra población, de hecho, somos de los países que menos utilizamos esos servicios, entonces están tratando de fomentar el uso de los servicios de psicólogos y nutricionales para que nos ayuden a la población y la manera en que lo están fomentando, pues es haciéndolos deducibles. Entonces, hay algunas otras cosas, servicios funerarios, ahorros para el retiro, hay algunas otras cosas que podemos hacer deducibles, pero esta es la que más. Ahora, quienes me escuchan, recuérdense que esto lo pueden hacer deducible todos, desde el asalariado, que gana el mínimo, aunque a lo mejor en ese no le beneficia mucho porque por el mínimo, pues no hay prácticamente impuestos que pagó, entonces no le van a devolver nada porque no pagó impuestos. Pero ya cuando estamos hablando de personas que ganan dos, tres, cuatro, cinco veces el valor del salario mínimo, pues ya esto les va a generar un impuesto. Entonces, acuérdense que entre más, sea más alto nuestro ingreso, más alto es el porcentaje por el que pagamos impuestos y más nos ayudan los gastos personales. Entonces, no dejen, no dejen de solicitar sus facturas de gastos personales si tienen los créditos hipotecarios. Como les dije ahorita, el pagar la mensualidad de la casa no me sirve de nada. Lo que voy a deducir es el interés de la mensualidad de la casa. Y obvio, cuando yo saco un crédito nuevo, pago más interés los primeros años y conforme voy pagando el capital, conforme va pasando el tiempo, se va invirtiendo ese factor o esos montos. Una parte de mi mensualidad son intereses y la otra parte de mi mensualidad son el capital, el dinero que me prestaron. Entonces, al principio, pago casi puros intereses y poquito capital y conforme va avanzando los plazos o los pagos, pues voy pagando menos intereses y más capital. Los últimos pagos prácticamente son puro capital y muy pocos intereses. Entonces, también eso puede hacer que porque me han preguntado, oye, ¿por qué si gano lo mismo este año me devolvieron menos dinero? Bueno, pues puede ser por eso, ¿verdad? Que a lo mejor el año anterior pagaste muchos intereses, este año pagaste menos intereses y eso puede ocasionar que te devuelvan menos dinero. Entonces, ojo con eso. En cuanto a las declaraciones anuales de las personas físicas, pues ya estamos prácticamente terminando el día de hoy. Vamos a un corte y vamos a ver qué viene después de las declaraciones anuales, qué tienen que hacer las personas físicas y morales. Saludos en cabina. Gracias. Vamos a corte. Listo. Vamos a una pausa. Me están escuchando por ahí en las redes sociales con gusto. Si tienen alguna pregunta, pues podemos tratar de contestarlas o como lo hemos hecho otras veces, que nos preguntan y luego las contestamos en los siguientes programas con gusto. No hay ningún problema. Vamos a compartir aquí porque creo que... Así es. Estamos compartiéndolo. Quienes me están escuchando, no lo había compartido en mi página personal. Para quienes quieran dejar alguna pregunta, ya sea para esta semana, para contestarlo ahorita o para contestarlo la próxima semana, con gusto. Con gusto los... los leo y podemos estar respondiendo a sus dudas, a sus preguntas fiscales de cualquier de estos temas. Estamos por empezar. Vamos a empezar. Así, regresamos al aire. También aquí algunas preguntas que me están haciendo llegar. Ahorita las vamos contestando. Ya me están escuchando en la página de Facebook, tanto de Solo Negocios como 1300 AM o la mía. Pues estamos hablando de que hoy fue el último día o es el último día para presentar la declaración anual. Si te sale una declaración con cargo a pagar, pues es el momento de realizar ese pago. Si te sale con don Saldo en ceros o a favor, bueno, y por alguna razón estás atorado, pues tienes ahí la ventaja de que si la presentas espontáneamente, pues no te deben de multar, ¿verdad? Sin embargo, hay que presentarla que no se nos pase. Ahorita estamos viendo muchos problemas para presentarlas porque el SAT ahí inteligentemente, pero yo creo que no debería de ser así, puso candados en cuanto a las declaraciones. Ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a quienes nos escuchan a través del 1300 AM Radio Mexicana. Estamos en el programa Solo Negocio Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y este lunes 31 de mayo estamos ya a la mitad del programa y estamos platicando de algunos temas importantes como es pues la fecha límite en este caso de la presentación de la declaración anual que pues ya el día de hoy es el último día. Se dio un plazo adicional para poderlo presentar que fue este mes de mayo. ¿Por qué el SAT dio este plazo? Principalmente porque este año hicieron muchos cambios en su plataforma para realizar los pagos las declaraciones tanto provisionales como las anuales. El SAT está buscando desde que inventaron el el timbrado el 3.3 que le llamamos este del CFDI o de la factura electrónica el SAT tiene mucha información de nuestras actividades mucha sabe qué vendemos sabe a quién se lo vendemos sabe si ya nos pagaron cuánto nos debe tiene toda esa información porque toda esa información la vamos presentando a través de los CFDI tanto si es una operación de contado como si es una operación en pago el SAT sabe cuánto nos deben de cada factura esa información la tiene el SAT entonces ¿qué es lo que está haciendo? pues está aprovechando toda esa información para hacer precargas en nuestros pagos tanto provisionales como en nuestra declaración anual y ahora lo que hizo inteligentemente el SAT es que si nosotros no tenemos presentado un mes de nuestra declaración anual perdón de nuestros pagos provisionales a la hora que calculamos la declaración anual pues esa esa información de ese mes no se carga o no la valida por decirlo de alguna manera con eso buscando que pues nosotros tenemos que presentar todos los meses eso origina pues que estaríamos presentando una declaración anual incompleta porque no tenemos toda la información lo mismo pasa con las nóminas por ejemplo si ustedes tienen nómina y tienen una retención de ICR en salarios que le hicieron a sus empleados tienen la obligación de pagarla al SAT si por alguna razón no la pagaron o pagaron menos desde la cantidad que tendrían que haber pagado automáticamente en la declaración anual se resta o no se carga vamos a llamarlo así no se considera ese mes ¿por qué? porque no lo has pagado hay una diferencia en tu contra pero lo feo aquí es que esa nómina completa de ese mes pues no no está siendo deducible a lo mejor debes mil pesos o cinco mil o diez mil pesos de impuestos sobre la renta que retuviste tus empleados pero te está eliminando de tus ingresos perdón de tus egresos de la base para el cálculo a lo mejor cincuenta o cien mil pesos que fue lo que se pagó en la nómina entonces ahí tenemos ese problema que por no pagar una pequeña cantidad vamos a tener no deducible una cantidad mucho más grande entonces de esa manera el SAT nos está obligando a que tenemos que tener perfectamente cubiertos nuestros pagos provisionales mensuales si no no los consideran en la declaración anual entonces pues fue un truquito que encontró el SAT que le está funcionando pero pues a mí se me hace algo injusto porque pues el que debamos alguna cantidad pues no quiere decir que por eso no podamos presentar lo demás o sea me estás haciendo gastar más me puedes poner una multa es un año difícil como para hacer eso puesto que muchos negocios con la pandemia tuvieron problemas entonces en lugar de que en este año yo encuentre algún apoyo por parte del SAT para eso pues resulta que todo lo contrario que me está castigando con hacerme no deducibles las nóminas por no haberlas pagado entonces por no haber pagada la parte que tengo que pagar no es una excusa por ahí leo muchas veces comentarios de mucha gente pues no sé a pesar de que son contadores o profesionistas lo dicen no pues es tu obligación pagarla para que no los pagas pues sí pero también es mi obligación mantener el negocio funcionando y pagar los sueldos y pagar los proveedores y en un año como este esa falta de sensibilidad a veces los negocios no funcionan generan pérdidas y los patrones a veces hay emprendedores que pues deben hasta la camiseta ¿no? sus ahorros su tarjeta de crédito inclusive empiezan a vender sus posesiones personales para mantener los negocios funcionando ¿no? entonces esa falta de sensibilidad sensibilidad de las autoridades y de a veces muchos profesionistas que son profesionistas pero en realidad no generan una actividad empresarial de comercio ¿sí? que ellos dicen no pues a mí me pagas mis honorarios y punto ¿verdad? no tengo a veces ni siquiera empleados a veces ni siquiera rentas pagan porque trabajan desde su casa entonces es muy fácil decir pues es su obligación pagarla nadie está negando que sea la obligación pagarla sencillamente yo creo que no es justo que si un empresario se atora con el pago de algún impuesto pues a raíz de eso se le bloquee el pago de un beneficio o no pueda presentar su declaración anual porque no es deducible ese gasto o vamos más allá ¿verdad? acuérdense que ahora la ley dice que si nos atrasamos más de dos pagos en nuestras declaraciones provisionales pues nos pueden inclusive suspender los sellos para generar facturas ¿no? entonces pues qué injusto es la ley en ese sentido en que si yo me atraso en mis impuestos no tengo dinero porque el negocio no funciona no siempre quiere decir que no los quiero pagar sencillamente yo cobré ahorita un dinero y tengo que pagar la nómina o los impuestos y no me completo para pagar las dos cosas ¿qué hago? pues pago la nómina ¿no? este porque los impuestos no los o sea no me puedo quedar sin trabajo ni mis empleados se pueden ir a su casa sin comer ¿verdad? sin dinero para cubrir sus gastos entonces ¿qué se va a quedar pendiente? pues los impuestos pero el siguiente mes si seguimos teniendo problemas económicos como los hay a raíz de toda esta pandemia en muchos giros pues tampoco voy a poder pagar los impuestos y también me la voy a ver difícil para pagar la nómina ¿no? entonces no es justo que por tener o porque me está yendo mal en el negocio pues me congelen los sellos no pueda presentar mi declaración anual porque me disminuyan gastos o me disminuyan esa parte de los pagos provisionales entonces yo creo que se debería de poder presentar obviamente que te indique que debes ese dinero y pues tienes que pagarlo y si yo no lo pago pues que el SAT me lo cobre al final de cuentas como se hacía antes ¿no? pero bloquearlo de esa manera yo sí siento que es una especie pues no podemos llamarle terrorismo fiscal pero sí es una como ahorcamiento fiscal ¿no? porque ¿qué está haciendo el SAT o la autoridad? pues ahorcar a los empresarios sobre todo a los pequeños y medianos porque pues sabemos que muchos de esos empresarios no son ni siquiera sujetos de un crédito las grandes empresas pues tienen líneas de crédito y con esas líneas de crédito pueden pagar los impuestos cuando baja el flujo en el negocio pero un pequeño negocio que se atora pues no puede ir al banco y decirle oye préstame para pagar los impuestos porque pues no te va a prestar obviamente el banco te presta para que tu negocio crezca para producir para comprar activos fijos para comprar inventario pero no te presta para pagar impuestos claro que un negocio grande pues no el suflujo efectivo incluyendo préstamos pues le va a dar suficiente para hacer eso ¿no? entonces el empresario se topa cuando pago mis impuestos o pago mis proveedores o pago la nómina o pago la luz porque me vienen y me la cortan ¿qué hago? ¿no? y aquí es donde pues nosotros necesitamos que el gobierno nos apoye y donde les digo que me puede mucho la insensibilidad de algunas personas que dicen pues es obligación del patrón que pague los impuestos pues no es que no quiera ¿no? este créanme lo que que no hay una satisfacción más grande de los patrones y yo creo que el 90% 95% de los patrones que ver que sus empleados ganen bien ¿no? pero pues dices oye a veces yo soy el que tiene todo el riesgo del negocio yo soy el que estoy pagando los impuestos yo soy el que estoy viendo a los clientes yo soy el que me quedo con la responsabilidad cuando el empleado se va y el cliente tiene alguna inconformidad una garantía un servicio mal hecho cosas así el riesgo de la inversión que tenemos que pusimos en la mesa entonces obviamente el patrón pues quiere recuperar ese dinero y es difícil a veces pagarle un salario más alto a los empleados entonces no es porque el patrón a veces no no quiere hacerlo sino para mí es una satisfacción poderles pagar más más a mis empleados sin embargo a veces los flujos de efectivo no nos dan lo suficiente entonces pues evitemos eso de que pues es su responsabilidad que pague claro hay patrones a veces que pues si evaden todos los pagos no quieren dar de alta a los empleados en el seguro quieren pagarle explotar a los trabajadores y pagarles lo menos posible y bueno como todos son extremos entonces con eso ya vimos bueno las obligaciones que tenemos de presentar nuestra declaración anual la recomendación de presentar gastos o deducciones personales en la declaración anual para poder disminuir el impuesto en la anual y o poder obtener un saldo a favor que como les dije ahorita a nadie absolutamente a nadie nos cae mal un saldo ¿no? un dinerito extra entonces este pero también vemos que después de presentar la declaración anual tenemos algunas algunas obligaciones sobre todo las personas morales en esta fecha las personas morales ya deberían de estar efectuando sus actas de asamblea cuando una persona moral se constituye en el reglamento en su libro en su escritura vamos tiene algunas obligaciones y hay algunas obligaciones que están por ley que no puede evadir la persona moral una de ellas es realizar por lo menos por lo menos fíjense una asamblea al año que es una asamblea porque muchos de nosotros participamos en una somos socios de alguna persona moral porque de un familiar porque estoy haciendo un negocio con un amigo y entre los dos hicimos una sociedad pero nadie nos explicó nuestras obligaciones nadie nos explicó lo que tenemos que hacer y es muy común que vemos que las personas morales siguen trabajando y no cumplen con estas obligaciones entonces las personas morales tienen la obligación de por lo menos realizar una asamblea anual y esta debe ser después de que se hayan presentado se haya hecho el cierre de la ejercicio anterior entonces normalmente esta asamblea la hacemos después de presentar la declaración anual del ejercicio ¿por qué? pues porque en ese momento ya sabemos si se ganó si se perdió cuántos impuestos se pagaron cuál es el PTU que tenemos que repartir la PTU que tenemos que repartir a nuestros empleados entonces ya sabemos cuánto le queda a los socios cuánto es lo que le queda de remanente de utilidad a los socios entonces estamos obligados nosotros como socios a realizar esta declaración anual digo perdón esta asamblea anual acuérdense que las asambleas son esas reuniones que tienen los socios donde se toman acuerdos hay ordinarias y hay extraordinarias la ordinaria o la que estamos obligados pues es esta la que tenemos que hacer por lo menos una vez al año para decidir qué vamos a hacer con la utilidad y las extraordinarias son muy recomendables ahora sobre todo con todos los cambios que ha habido en la ley que es por ejemplo para dar fecha cierta a ciertos eventos vamos a suponer que voy a comprar un vehículo y aportamos dinero bueno pues se hace una asamblea en donde le decimos entre los socios en donde le decimos a los socios que vamos a aportar algún dinero como una parte variable de nuestra sociedad vamos a una pausa y ahorita les sigo platicando cuáles son estas parte de esta obligación de nuestra de presentar o de hacer esta asamblea anual vamos a una pausa y regresamos en unos momentos vamos a aportar así es entonces los socios ahorita vamos ahorita que regresamos de la pausa comercial en la estación de radio pues terminamos el tema pero pues lo quiero ir platicando aquí ¿no? como socios tenemos estas obligaciones cuando pertenecemos a una una persona moral tenemos la obligación de realizar por lo menos una asamblea al año eso no es si queremos o no queremos entonces muchas veces en la práctica no hacemos esa asamblea pues porque a veces ni nos acordamos que somos parte de una sociedad porque nadie le da importancia porque estamos en el córrele con la actividad diaria y lo que menos tenemos tiempo es de hacer estas asambleas ¿no? pero tenemos esa obligación se supone que cuando se constituye una sociedad o una persona moral se nombró un comisario ojo quienes son comisarios quienes son representantes legales quienes son directores de las personas morales pues tienen que tener cuidado porque ya a partir de dos tres años para acá tienen responsabilidades esos estos fiscales e inclusive hasta civiles penales pudieran tener ahí algunos castigos multas y demás entonces lo que está buscando con esto la autoridad pues es que todos estemos pendientes que se presenten y se cumplan con todas nuestras obligaciones ya estamos al aire nuevamente en este último segmento buenas tardes estamos transmitiendo solo negocios radio para quienes nos están escuchando a través del 1300 AM estamos este lunes 31 de mayo platicando algunos temas puesto que hoy se cumple el último día o se termina el plazo para presentar nuestra declaración anual de personas físicas que el SAT dio una prórroga y normalmente es durante el mes de abril pero ahora nos extendió el plazo hasta el mes de mayo les platicaba que es importante que presentemos gastos de deducciones personales que pudimos haber realizado durante el ejercicio y que esas deducciones personales pues nos van a generar un saldo a favor entonces recuerden que entre más alto sea el ingreso que percibimos más importante es que nosotros podamos acreditar y cumplir estas deducciones personales para que nos salga por ahí un impuesto a favor como les digo nadie estamos peleando con nuestro dinero si es poquito pues a lo mejor nos alcanza para una cena si es mucho pues a lo mejor nos alcanza para un ahorro para pagar una tarjeta para algún capricho que nos queríamos dar y no podíamos porque pues nos faltaba ese dinero pagar alguna deuda poner al corriente algo no necesitamos estamos peleando con el dinero entonces no dejen de verificar cuáles si tienen ya les dije si tienen un crédito hipotecario si tuvieron gastos médicos hospitalarios si fueron papás este año y a lo mejor se lo hicieron atendieron una clínica particular pues espero hayan pedido factura y si no pues en este año no dejen de hacerlo porque pues esas deducciones les van a ayudar a recuperar un poquito ese saldo y pues es nuestro dinero pues no tenemos por qué no estar peleados les decía que una vez que presentamos las declaraciones anuales las personas morales tenemos la obligación de realizar una asamblea les platicaba en el segmento anterior que las personas morales tienen por ley la obligación y está en sus estatutos deben de presentar una asamblea al año quienes deben de vigilar que se presente esa asamblea pues principalmente el comisario les decía ahorita el comisario es esa figura que en las personas morales en las personas mercantiles vigila es una persona que vigila que la persona moral esté cumpliendo con sus obligaciones entonces es muy común que invitan a alguien y dicen oye este pues necesito aquí me hace falta que seas el comisario fírmale para que tú no te preocupes nada más el contador se encarga de todo nada más que me piden que seas el comisario espérense ojo porque el comisario tiene responsabilidades si no se hacen bien las cosas porque él debió de vigilar y exigir que se hagan bien este inclusive el comisario puede firmar en un acta donde si ve que no se están prepagando los impuestos si no se ve que están que están hechos las asambleas y que no que algo que no esté bien pues puede asentarlo ahí en el acta para manifestarlo y así dar cumplimiento con su obligación y además el comisario puede cubrir o puede recibir un ingreso por esos servicios cuando hay una una asamblea es muy común que en muchas empresas cada que hay una asamblea y le hablan al comisario que puede ser el contador o puede ser un abogado o puede ser alguien externo a la empresa pues cobre un honorario por participar y por verificar o revisar la información que le están entregando entonces es importante esta función ahora cuál la cuestión de estas actas cada vez es para empezar si el SAT nos revisa nos va a pedir nuestro libro de actas y va a verificar que estén actualizadas las actas porque ahora hay algo en la ley que se llama fecha cierta ¿qué significa eso? pues que el SAT quiere saber si por ejemplo aportaste capital a la empresa cuando lo aportaste y que ese dinero realmente fue una aportación que tú hiciste entonces tú tienes que plasmar en un acta que los socios fulanito menganito y terengamnito van a aportar tal cantidad de capital a la empresa en tal fecha entonces eso lo se da por asentado en un libro de actas en un acta muchos nos dicen muchos abogados me dicen oye es que con que lo pongas en el libro de actas que tuviste la reunión hay algunos tips que nos dicen que debemos de tener en el libro de actas es suficiente pero últimamente también para dar fecha cierta el SAT nos está pidiendo que tengamos una fe pública ¿qué es una fe pública? ya nos ha acompañado con nosotros un corredor público o un notario público donde va a dar va a protocolizar esas actas les va a dar va a asentar su firma en esas actas y va a decir si es verdad que se reunieron es verdad que me trajeron esta acta están de acuerdo los socios me dijeron que si es cierto lo que dice entonces yo le voy a poner aquí mi firma o mi sellito donde esa es verdad esto y que va a pasar que si el SAT me revisa en 5 o 10 años va a haber un acta firmada y con fedatario público donde dice que es verdad lo que se asentó y por qué lo hace bueno pues porque ya hemos visto casos en que se sacan de la manga actas en donde dice que los socios hicieron aportaciones y pues quien sabe si sea cierto porque pues no había ninguna fecha o le ponen la fecha que quieren entonces el SAT está muy astutamente vigilando eso ahora les voy a dar un tip aquí un beneficio que tienen los socios o no todos los socios pero por lo menos el administrador único es muy común que en las personas morales sobre todo en las personas morales pequeñas donde participan dos personas y muchas veces son los esposos o son familiares o es una empresa familiar entonces y los mismos socios trabajan dentro de la empresa entonces ¿de qué viven los socios? tienen que hacer retiros de dividendos o cobrar un sueldo el administrador único puede ser sea o no sea socio el gerente general o los gerentes cuando son una que esas que esa empresa se va a a manejar por un consejo de gerentes tienen derecho a recibir un salario por sus servicios ojo con eso en las personas morales el administrador único o el gerente general puede percibir un salario por sus servicios y una ventaja de eso es que lo puede recibir bajo un concepto que se llama honorarios asimilables o asimilados a salarios ¿qué significa eso? que yo puedo recibir un sueldo porque trabajo dentro de la empresa porque soy el administrador único de la empresa tenga o no tenga un horario lo que sea sencillamente pues hago funciones de administrador único como es representar a la empresa atender citatorios dirigir este algunas cosas firmar a lo mejor inclusive en bancos etcétera entonces yo tengo derecho a recibir un salario entonces es importante que en el acta en la asamblea anual que se celebre cada año después de haber presentado la declaración anual y se le dé el informe a los socios del estado que guarda la empresa si tuvo pérdidas si tuvo ganancias si hubo inversiones reinversiones si se va a hacer un proyecto futuro si se requiere más capital para hacer ese proyecto futuro es importante que en esa asamblea se establezca cuál va a ser los le llaman emolumentos que va a recibir ese administrador único que son esos emolumentos pues no es más que el salario que va a recibir o que va a percibir por sus servicios y aquí la ventaja es que va a pagar un impuesto obviamente pero pues no tiene que estar dado de alta como si fuera un empleado ante el IMSS ni tiene ni es un retiro de dividendos donde hay un 10% de retención adicional que se le hace cuando hay un retiro de dividendos sencillamente se establece que tiene derecho al recibir un honorario y que se le va a dar un tratamiento fiscal como si fuera de salarios ojo con esto hay algunas reglas ojalá muchos estén en esa situación pero por ahí tú puso un tope el SAT donde los honorarios asimilables a salarios están topados a la pequeña cantidad de 75 millones de pesos al año entonces si eres un administrador de una empresa y te pagan por honorarios asimilables a salarios pues ojo en que no se te pase que no te paguen más de 75 millones de pesos un año porque entonces ya estás topado y pues ahí vienen algunas cosas que pudieran suceder pero bueno como la mayoría de las empresas vivimos en un México en donde pues no es el salario de un administrador de una empresa yo les recomiendo pues que pongan un salario que la empresa les pueda pagar un honorario un emolumento que la empresa les pueda pagar que sea un salario de mercado por ser el gerente de una empresa 50, 80, 100 mil pesos que sea algo justo porque además ese gasto pues va a ser un gasto para la empresa deducible ustedes como salarios tienen una fuente de ingresos perfectamente justificable porque es muy común ver que de repente los socios ponen una empresa y lo dicen bueno y nosotros como cobramos y entonces ahí están sacando dinero de la empresa no lo están considerando como dividendos porque a lo mejor ni siquiera tienen utilidades pero pues aún así ellos necesitas tú como socio de la empresa trabajas en la empresa y necesitas dinero para vivir entonces están haciendo retiros de la empresa y empieza a hacerse una bolita de nieve que va creciendo que va creciendo y que nos va generando problemas en un futuro entonces es importante que en esta asamblea anual se establezca quién y cuánto va a ser el monto que van a recibir por ser administradores de la persona moral hay empresas que se administran bajo el esquema de consejo de gerentes y entonces los gerentes de la empresa también pueden recibir este salario o este monumento le llaman los abogados que no es más que el honorario o la percepción que recibimos por un servicio profesional entonces no pierdan esta oportunidad para que si ustedes son parte de una empresa moral puedan cobrar por ser representantes legales de la empresa y reciban este sueldo que es perfectamente deducible para la empresa obviamente que ustedes van a pagar un impuesto por él y todos van a estar a gusto en la empresa bueno que no todos están muy a gustos cuando les decimos que tienen que pagar los impuestos por los salarios o los honorarios asimilables a salarios pero pues ya prácticamente con eso terminamos quiero hacer aquí una pequeña reflexión antes de cerrar el programa el siguiente programa que vamos a tener va a ser un día después de las de las elecciones las siguientes semanas son las elecciones este en un ejercicio de conciencia pues todos tenemos que acudir ojalá se rompa récords de de votaciones son las son las elecciones más importantes en la historia de nuestro país porque nunca se habían realizado elecciones de tantos candidatos acuérdense que se estuvieron empatando los tiempos para que no se haga elecciones cada año sino ya ahorita por ejemplo el del gobernador se empató con el de las presidentes municipales antes en un año se hacía el gobernador y el siguiente año se hacía el presidente municipal este periodo del gobierno del estado tuvo menos años para poderlo empatar con el con el presidente con los presidentes municipales esto ha hecho que el número de elecciones el número de candidatos sea un número histórico entonces son muchas decisiones que tenemos que tomar de manera personal háganlo a conciencia crean lo que sea bueno para nuestro país para nuestro futuro para nuestros hijos para nuestras empresas para nuestras familias pero voten voten porque ustedes crean que sea la persona indicada quien tenga los conocimientos acuérdense que los legisladores los diputados tanto locales como federales son los que hacen las leyes entonces voten por personas que estén preparadas que tengan conocimiento de las leyes que van a hacer porque luego venimos y nos presentan cada ley es sin sentido que es difícil dices cómo es posible que hayan aprobado esto si no tiene razón de ser si es difícil de aprobar de poner en práctica afecta la economía de las empresas y entonces a veces los legisladores buscando un beneficio público quizás o por lo menos así lo dicen promulgan leyes que nos afectan de manera personal que son difíciles de cumplir que son recaudatorias en lugar de ser promotoras del de la economía entonces los dejamos a su conciencia pero voten la semana que entra la semana que entra platicaremos un poquito de esto por lo pronto el día de hoy terminamos nuestro programa saludos a todos mi nombre es Guillermo Soria y recuerden esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana gracias www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios